Volvió caro. Volvió caro. Muy bien. Bueno, lo hemos tenido presente en un par de interesantes informes, Juan. Mirá. Durante estos días. Ya está caro, sí. Hablale derecho y arranca, porque no... Bueno, porque la situación es la siguiente, vamos a tener testimonio, entre otros, de Damián. Es este chico que denunció que había sido discriminado por su condición sexual, por sus gustos, sus indignaciones. Esto tiene que ver directamente con la participación de una inmobiliaria que, en realidad, una persona que no quiso, a través de la inmobiliaria, tenerlo como inquilino por sus preferencias. Bueno, caro, buen mediodía. Contanos un poco más de este tema. Bueno, y justamente, como bien lo decías, Martín, vamos, primero la presento a Noelia Casati. Ella es coordinadora del área de la diversidad de la MUNI, que muy gentilmente se ha acercado aquí a los estudios. Para echar un poco de luz a esta problemática de la discriminación en general, en distintos ámbitos, vamos a ahondar a lo mejor un poco más en el que hoy nos compete, que tiene que ver con el ámbito inmobiliario, el de una persona que quiera alquilar, ¿no? Una propiedad. Pero hay muchos otros lugares, recién hablábamos con Noelia, en donde uno sufre este tipo de situaciones, no sabe dónde acudir, no sabe cómo actuar. Es un momento realmente difícil para la persona, no importa en esto género ni orientación sexual. Pero primero, si les parece, Noelia, vamos a ver el caso puntual de este joven que fue discriminado cuando quiso alquilar una propiedad. Bueno, Damián, contanos concretamente cómo comienza esta historia que te toca padecer. El viernes 26 voy a ver un departamento a la calle Mendoza y Pueyrredón y me dan todos los requisitos anotados. Me acerco en una hora a la inmobiliaria, me presentan a la dueña y me empiezan a indagar las garantías propietarias y el recibo de sueldo que presento. Y bueno, me preguntó, bueno, me hizo preguntas específicas de las garantías. Me dijo que una estaba incompleta, que bueno, que después se la traiga. Después aparta la documentación y me empieza a preguntar sobre mi vida, sobre qué hago yo, en qué trabajo, con el objetivo de saber mis ingresos. Le digo que bueno, que yo soy monotributista, con categoría más baja, pero bueno, le estoy presentando un recibo de sueldo y dos garantías propietarias. Bueno, me dice, venite el lunes y lo charlamos. Vuelvo el lunes, me vuelve a hacer las mismas preguntas de las garantías y del recibo de sueldo y me dice que lo va a consultar con el dueño. Que en el transcurso del día me va a llamar, nunca me llamó el lunes, yo llamo el martes a la inmobiliaria. La secretaria me dice que no sabía nada, que llame a la tarde del martes. El martes a la tarde vuelvo a llamar y me dicen que no me lo van a alquilar, porque mi monotributo es bajo. Yo le ofrezco un segundo, recibo el sueldo y me dice la secretaria que no, porque de todas maneras estaría viviendo yo ahí. Entonces me pareció, me llamó la atención y le digo, mirá, yo quiero hablar con la dueña. Me dice, venite mañana, miércoles a la mañana, nueve de la mañana voy, cuarta vez a la inmobiliaria. La secretaria me vuelve a decir que no me lo va a alquilar y pido que la dueña se explique. Se hace, sale de la oficina la dueña muy enojada y me dice, ya te dije que el dueño no acepta tu condición. Yo quiero hablar, quiero expresarme, ella no me deja hablar. Le digo que tiene que hablar con mi abogada, se viene acercando a mí y me dice, mandame una carta de documento. Y yo le digo, esto es lice y ya no me entra en la discriminación. Creo que esta denuncia tomara estado público, hubo algún tipo de acercamiento, alguna excusa presentada, disculpas. De parte de... no, 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 no recibí ningún llamado, nada. Yo tengo una amiga que es trans y con ella se cuidan muchísimo, o sea, se amparan bajo una ley y hace casi también dos meses que está buscando departamento y no consigue. Pero bueno, en ella se cuidan mejor. Pero después sí, a mí nunca me había pasado y las inmobiliarias están muy exigentes. No todas, porque yo acabo de alquilar un departamento en donde no me preguntaron qué hacía de mi vida y me pidieron un recibo del sueldo y una garantía propietaria, nada más. Con eso bastó. Con eso bastó. Obvias son las razones por las cuales Damián, que tiene 33 años, no quiso mostrar su identidad y salió también, obviamente, distorsionada la voz. Una situación hasta traumática, ¿no, Noelia? Y mira, en realidad él comenta que después de ahí se fue llorando, estuvo cuatro cuadras llorando. Y es lo que un poco sucede cuando uno pasa una situación de ese tipo, ¿no? Va a solicitar o pretender hacer algo y le saltan de un escritorio, le gritan, se acercan, le niegan. Son situaciones, la verdad, que generan mucha impotencia, angustia, tristeza. Por eso un poco nosotros desde el área, bueno, hace tiempo que venimos fomentando políticas antidiscriminatorias en todos los ámbitos. Entonces, entendemos que si bien la encuesta que nosotros publicamos en mayo y que hacemos estos cortes anualmente, entendemos que en Rosario hubo una disminución en materia de discriminación. ¿Marca esta encuesta? Y marca que hubo una disminución a comparación de otros años, pero entendemos que las situaciones persisten y que hay que continuar. Porque, bueno, hay leyes que regulan, sobre todo la antidiscriminatoria, que plantea que estas situaciones no pueden ser. Y en el caso de espacios públicos, como puede ser un bar, un kiosco, boliche, tiene una sanción a través de una multa o... ¿No vale el cartelito? ¿El lugar se reserva el derecho de admisión? ¿Cómo es eso? No, eso fue, caduco, ya no existe más, porque hubo una ordenanza nueva, que es la 6321 y sus modificatorias, que planteó justamente sacar ese cartel por otro que dice, vayas donde vayas, tenés derechos, y en este local no se puede discriminar por razones de... plantea muchas razones, y entre ellas está explícitamente orientación sexual e identidad de género desde el año 2006. El caso de Dambién no debe ser seguramente el único. ¿Qué hace una persona como él, luego de caminar cuatro cuadras, sentirse como se sintió discriminado, absolutamente y abiertamente discriminado? ¿A dónde va? Y mira, el área es un espacio, nosotros recibimos situaciones de este tipo, tomamos intervención, asesoramos, hay un equipo que los recibe, y después vamos evaluando de acuerdo a la situación las opciones que tiene y las que decidirá. Así que bueno, un espacio posible es este. Hay otros organismos públicos que también reciben este tipo de cosas, de hecho está el Cerecho Cientos de la BUM, que lo plantea la misma ordenanza que acabo de mencionar, está la Oficina de Derechos Humanos Municipal, bueno, hay varios lugares. ¿Se puede denunciar, es decir, judicializar virtualmente este tipo de situaciones? Y bueno, eso es una posibilidad, de hecho en curso hay varias situaciones de judicialización que en este momento estamos acompañando, que hemos asesorado, pero que ya tienen que ver con el ámbito laboral. Eso es un tema preocupante porque en el último tiempo se viene agravando, y sobre todo porque, digamos, una cuestión que por ahí vemos como repeticiones, la negación de este tipo, a pesar de que hay testigos, testigas, personas, cuando sucede el hecho. Nosotros lo que promovemos es, cuando sucede esta situación, tomar los datos de la persona que está llevando a cabo o es agente de discriminación y buscar testigos o testigas y después acercarse a la oficina. Son situaciones bastante difusas a veces, ¿no? En donde, como vos bien decías, se plantea abiertamente en un ámbito cerrado o privado y luego se niega. Sucede habitualmente esto, ¿no? Sí, el asunto es que por suerte, por ejemplo, la visibilización permite de que gays, lesbianas y trans, ahora, digamos, como colectivo empoderado, donde cada vez más hay avances en materia de derechos, aunque todavía falta mucho, que se animan, como es el caso de Damián, a tomar estado público. Porque estas cosas suceden. El asunto es tomar visibilidad. Bien. ¿Quieren hacer alguna pregunta desde allí? Ha sido, me parece, bastante clara Noelia. No, no, en realidad esto que... ¿Me escuchás, Caro? Sí. Sí, te escucho, te escucho. No, no, digo, esto que hablábamos antes, sé que también hubo casos parecidos en un par de supermercados de la ciudad. De discriminación, digo. Sí, eso en realidad, como está en manos de la justicia, tiene un curso que, bueno, veremos cuál es el... Digamos, en qué culmina este procedimiento. Pero lo cierto es que hubo dos casos que realmente son un calco. Las dos situaciones son muy parecidas, son muy similares en diferentes ámbitos, que son supers. ¿Y qué es lo que...? ¿Y qué es lo que...? ¿Por elección, orientación sexual? Sí, bueno, ni hablar que travestis transexuales no llegan al empleo formal, o sea que... O llegan muy pocas, así que eso es un tema todavía que es un desafío, el tema de la empleabilidad en la diversidad sexual y sobre todo en el colectivo trans. ¿Y cómo...? Estos eran de gays. Sí. No, nada más, ahí está. Iba a preguntar algo, pero me dijeron, vamos a la pausa, vamos a la pausa, así que pregunto después. ¿Cómo, cómo? Lo último no escuchamos. No, nada, que gracias, que no vamos, que como nos tenemos que ir a la pausa, que gracias, digo. Bien, bueno, entonces nos despedimos, Noelia Cassetti. Uno de los ámbitos entonces claros para el área, para poder denunciar este tipo de discriminación, como la que sufría Damián cuando quería alquilar una propiedad, pero también, como veíamos, en el ámbito laboral se da lamentablemente mucho, pero hay espacios en donde se puede escuchar y a lo mejor con el tiempo resolver, por lo menos para que no quede ese trauma en la persona, ¿no? En el individuo, que se sienta, digamos, integrado, exactamente. En una sociedad inclusiva, esperemos. Que así sea. Bueno, gracias, chicas. Bienvenida, Karo, nuevamente al móvil. Claro que sí. Que ya la extrañábamos. Este...